Hoy se celebran los 100 años de la fundación de la Legión de María. Los Obispos Católicos de Colombia se unen a esta gran celebración y agradecen a la Legión de María por acompañar el crecimiento espiritual de muchas personas a través de la oración, la ayuda al prójimo y su colaboración en las necesidades de las parroquias. Esta celebración me hace recordar los años en que fui capellán de la Universidad Nacional de Colombia y teníamos dos presidios de jóvenes universitarios que anunciaban a ese Cristo vivo y resucitado e imploraban la intercesión de la Virgen María para construir ese reino de justicia y de paz en nuestra nación colombiana. Animamos a todos los miembros de la Legión de María a continuar con entusiasmo y fe esta obra fundada por Frank Duff, un laico irlandés, quien lleno de energía, caridad y un profundo amor a Dios y a la Santísima Virgen dio vida a esta iniciativa en la Iglesia. Que esta sea la ocasión para invitar a las familias y a los jóvenes para que se acerquen a sus parroquias y hagan parte de este movimiento apostólico y lleven a Cristo Jesús al mundo por intercesión de nuestra Madre del Cielo.